Es la nota del día, es también y seguramente para muchos el final esperado, pero pues no deja de ser también un, y ahora qué, para el Real Madrid que ha confirmado a través de un comunicado oficial que mañana jueves 17 de junio tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez. El comunicado no dice más que eso, insisto, una nota que podíamos esperar, Baraj, que es o que responde a la necesidad de ambas partes. Acá lo tenemos con nosotros, ¿no, Ricardo? Acá lo tenemos con nosotros. Sí, ahora lo vamos a escuchar de primera mano a Sergio Ramos, pero ¿es lo que necesitaban las dos partes más allá de sentimentalismos, Baraj? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, no es tan sorprendente porque Florentino Pérez ya lo había anunciado, no con todas las palabras, pero sí lo había dado a entender, y si no fue la nota fue porque, sinceramente, se dio justo en la comparecencia en aquel show de televisión lamentable en el que anuncia la Superliga, ¿no? En esa misma entrevista da a entender que Sergio Ramos no va a seguir, pero, pero bueno, acaba siendo una noticia secundaria dada la magnitud de todo lo demás, ¿no?, que envolvió a esa entrevista. Entonces, desde ahí no creo que sea tan sorprendente, ya se veía venir, y sobre lo que preguntas yo creo que sí es el momento. Honestamente es muy difícil, ya no lo sabremos nunca, porque cuántas veces, por lo menos yo, en lo particular, no he dado por muerto a Sergio Ramos, solamente para que se levante y aparezca en una final al minuto noventa y tanto, si meta otro gol que le da otro título al Real Madrid, nunca sabes cuándo va a dejar de producir Sergio Ramos. A mí me parece que ya era momento, si no era ahora, tenía que ser en algún momento en que se cortara ya ese cordón umbilical entre uno y otro, antes de que se empezara a hacer daño, ¿no?, el capitán al equipo. Yo creo que su liderazgo, que en muchos momentos, o durante prácticamente la totalidad de su capitanía, fue realmente buena para su equipo y le dio muchas cosas, ahora le está quitando más de lo que le está dando, ¿no? No me parece que es ahora mismo el liderazgo que necesita un Real Madrid, que necesita reconstruirse. Así que, desde ese punto de vista, es un riesgo, por supuesto, pues me parece que era necesario para los dos, porque el Real Madrid ya no le puede dar a Sergio Ramos lo que él cree merecer, y que seguramente sí merece, pero el Real Madrid no se lo puede dar, y viceversa. Yo creo que Ramos ya le dio mucho. Le ha quitado otras cosas al Real Madrid, pero no es momento de hablar de eso, hay que hablar de todo lo que le ha quitado, que claro, ha sido mucho más de lo que le ha quitado. 16 temporadas y 22 títulos. ¿Van a quedar a mano Sergio Ramos y el Real Madrid, o le debe más uno al otro, Paco? No, 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 no creo que se debe nada. Creo que terminan tablas. Todo lo que te da el Real Madrid, lo recibió con los brazos abiertos Ramos, y todo lo que le aportó Ramos al Real Madrid. Y sí, creo que era el momento. Cuando se han ido las figuras del Real Madrid, los Hierro, los Raúl, los Casillas, no se les ha extrañado, ¿eh? No se les ha extrañado. Sí, pero justo es eso, Alex, porque estaba escuchando hace un ratito en Cadena CER en España, en directo, cómo se iba contando la noticia, y un primer análisis que se hacía era, cuando Cristiano se va del Real Madrid, el Real Madrid sabía que viniera quien viniera, no iba a estar a la altura de Cristiano Ronaldo, que era imposible sustituirlo. Y un poco decían, venga quien venga para sustituir a Ramos, no va a estar a la altura de Sergio Ramos. El Madrid no va a poder ir a buscar un futbolista que llene los zapatos de Sergio Ramos. ¿Coincides en ese análisis? Es muy difícil, es muy difícil sustituir a una leyenda, es muy difícil a un futbolista, pero ojo, a la leyenda de Ramos, no al futbolista que se pasó los últimos seis meses de la temporada, lesionado. Y lesionado por situaciones que él mismito se buscó, como aquella convocatoria famosa con la selección española, cuando él en el fin de semana había dejado de jugar un partido con el Real Madrid contra el Celta, para llegar a punto precisamente a esa ansiada persecución del récord. El Sergio Ramos de hace tres temporadas, ese va a ser prácticamente insustituible. La diferencia con Cristiano Ronaldo es que Cristiano Ronaldo se va en el pico de su carrera. Sergio Ramos no. Sergio Ramos no llegó ni a 500 minutos en los últimos seis meses con el Real Madrid y además esos 500 minutos no fueron precisamente de calidad, no fueron para abrirnos los ojos a la gente para que dijéramos lo que necesita el Real Madrid a Sergio Ramos. Y a la prueba de la semifinal contra el Chelsea me remito. El problema de Ramos es que esa leyenda, ese personaje, se lo comió, lo devoró en los dos o tres últimos años. Y se creyó más grande que el club, se creyó más grande que... Y ahí es donde empieza el divorcio, el divorcio de verdad, era una relación muy tensa, pero ahí es donde empieza el divorcio de verdad con Florentino Pérez, de cara a esa última renovación. Es una renovación, la que no se ha producido, que se llevaba negociando muchísimo tiempo. Y además Ramos, que tiene probablemente la barra de periodistas, la barra me refiero a la hinchada, de periodistas, el pedáforo de los periodistas más amplio del fútbol español, de Raúl González, tampoco le ayudaba a Sergio Ramos. Sergio Ramos exigía 12 millones limpios por temporada dos años. Tú te tienes que mirar al espejo. Si yo he jugado... Pensad un momento, si en vez de Sergio Ramos, en esta misma situación, un jugador que ha disputado 500 minutos en los últimos seis meses, le pide al Real Madrid 12 millones por renovar, y ese jugo bolista, limpios, dos temporadas, con 35 años, y ese futbolista se llama Eden Hazard o se llama Gareth Bale, en España estarían haciendo manifestaciones. Entonces, ahí el problema es que Sergio Ramos se ha ido distanciando de la realidad a la vez que iba perdiendo fuelle futbolístico, que se le iba acabando la gasolina, porque es normal. Y encima, tenía enfrente al peor negociador posible, que es Florentino Pérez. Tú le has ganado... Yo creo que no hay nadie en el mundo que le haya ganado un pulso a Florentino Pérez. Y además, no es la primera vez. En esas negociaciones tan largas, aquella famosa oferta fantasma de China, Florentino le dijo, ahí tienes la puerta, ahí te puedes ir. Aquel supuesto interés hace también un año, un año y medio del Paris Saint-Germain, ahí tiene usted la puerta, señor Ramos. Pues al final, Sergio Ramos pensaba que Florentino... Pues recientemente lo del City, ¿no? Recientemente lo del City. O lo del City. Es bastante probable que sea verdad lo del City. Que yo no lo veo jugando ahí, ¿eh? Yo no lo veo jugando ahí. Yo lo veo en el Paris Saint-Germain, porque van a intentar... La última gran intentona para la Champions. Pero a lo que voy es que cada vez que Sergio Ramos, con contrato en vigor, amenazó a Florentino Pérez de irse, Florentino le dijo, ahí lo tienes. Y en esa última oferta que le plantea al Madrid, de un año y con el 10% de rebaja, si Sergio Ramos no es capaz de asimilar su realidad y no es capaz también de ceder un poco por el club que le ha dado todo, pues oígame, es lo que hay. Hasta aquí, muchas gracias y hasta luego. Al final del día, con toda esta relación fracturada que claramente lo está entre Florentino y Sergio Ramos, Paco, mañana va a suceder un hecho, creería hasta insólito, por lo menos bajo la gestión de Florentino Pérez, porque por más que hago memoria no me acuerdo que una figura del Real Madrid se haya ido como aparentemente se va a ir mañana Ramos, reconocido y homenajeado. Suele ser que en el Madrid los grandes futbolistas se van enemistados, arregañadientes, por la puerta de atrás y sin mayores reconocimientos. Mañana la historia parece va a ser otra. Ojalá, ojalá, porque yo creo que hay que reconocerle a las leyendas, ¿no? Y en su momento tendría que haber sido así con Raúl antes de que se fuera a Alemania o con Casillas antes de que se fuera a Portugal. Ojalá termine bien la relación, se terminen agradeciendo y dejando muy en claro que, bueno, que nadie está por encima, nadie, absolutamente nadie está por encima del Real Madrid. ¿Lo ves así mañana, Alex? Es un acto, insisto, no muy típico del Madrid, ¿eh? No, no, mañana lo que me veo va a ser un festival de caretas, ¿no? O sea, sonrisas forzadas, incomodidad, preguntas incómodas también desde la prensa, que sí se producen, porque dudo que haya rueda de prensa, si no creo que va a ser más un comunicado. Mañana es un acto de cara a la galería. Luego empezarán, o si no han empezado ya, y ahora nos lo dirán desde Madrid, que ya tenemos a Rodrigo calentando la banda, nos dirán si ya han empezado las filtraciones, que si Sergio está molesto, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero lo cierto es que mañana vamos a ver un, lo que se dice en España, un paripé, una escenificación entre dos personas que estuvieron durante mucho tiempo tirando un pulso, hay un ganador, hay un perdedor, pero mañana toca hacer las cosas como Dios manda, con protocolo y con civilización. Que de cara al madridismo y a la afición me parece va a ser un gesto justo y necesario además, ¿no? Hacia ellos me parece que se le va a reconocer a un futbolista que marca la historia reciente del Real Madrid. Las conversaciones se pospusieron hasta el inicio de la temporada que justo acaba de terminar, a partir de ahí empezó lo de siempre, la guerra de egos entre Sergio Ramos y el propio Florentino Pérez, Sergio Ramos pidiendo dos años, Florentino remitiendo al jugador a esa cláusula que hace que todos los jugadores de más de 30 años en el Real Madrid vayan renovando temporada tras temporada. Sergio Ramos interpretaba que él como capitán y habiendo levantado cuatro Champions se merecía esos dos años que él pedía, no pedía ni un euro más, no pedía ni un euro más de lo que estaba estipulado en su contrato, solo pedía un año más o como mucho un año con unos variables muy, 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 muy bajos por partidos jugados para tener acceso a ese segundo año. Florentino ha dicho que no, que no, que no, que no, por lo cual Sergio Ramos se ha tirado de carácter, de personalidad y ha dicho ahí te quedas, yo me voy del Real Madrid, quiero un proyecto como mínimo igual de ganador que el del Real Madrid, así que vamos a ver cuál es el futuro, pero lo que está claro es que lo que mañana va a acontecer, estoy muy de acuerdo con lo que decía Alex Pareya, ahora mismo va a ser primero, por cierto, una presentación o una despedida institucional en la que se va a tratar con cariño a Sergio Ramos y luego a continuación una rueda de prensa telemática en la cual Sergio Ramos, cansado de ser la diana de todos y cada uno de los voceros de Florentino Pérez, va a contar su verdad, su verdad y sobre todo su opción después de todas estas mesas de salir del Real Madrid y su por qué no. Pero ves entonces en esa conferencia de prensa, digamos ya directamente enfrentándose y contando, poniéndose las dos versiones de esta historia, directamente Sergio Ramos respondiendo desde mañana mismo todas esas preguntas que pueda haber, Rodrigo. Yo no voy a ver mañana, no creo, no creo que vayamos a ver a un Sergio Ramos agresivo, sí que vamos a ver a un Sergio Ramos serio porque se va del Real Madrid, él quería renovar y el Real Madrid le quería renovar, pero al final cuando uno dice me voy por aquí a este sitio y el otro dice yo me voy por acá y no se acaban encontrando, pues pasa lo que pasa que hay una ruptura, ¿no? Pero los dos querían y era lo normal que renovase por dos años en el Real Madrid. Sin embargo, pues al final se separan los caminos y Sergio Ramos, insisto, va a decir ciertas cosas que igual pueden doler, pero de una forma cariñosa, seria, porque él se quiere ir del Real Madrid, siempre se lo ha dicho e insistió a Florentino Pérez, bien y por todo lo alto. ¿Cómo está el vestidor y cómo lo va a tomar el grupo de futbolistas ahora casi todos dispersos y atendiendo la Eurocopa? Pero ¿cómo va a caer una noticia que seguro ya desde antes se manejaba al interior del club? ¿Hacia dónde estaban los futbolistas? ¿Con Sergio Ramos o con la directiva? No, los jugadores estaban con Sergio Ramos porque para ellos tener en cuenta una cosa, para ellos Sergio Ramos es el carácter, es el capitán, es el que habla con el árbitro, el que presiona al rival, es el hombre que además siempre da la cara en las malas y al final se les va un escudo. También, ojo, Ricardo, se le va un escudo al propio Florentino Pérez porque ahora ya no va a tener la diana preferida de la directiva a nivel mediático. Si las cosas van mal, la gente no va a ir a por Ancelotti, la gente no va a ir a por Sergio Ramos, la gente va a ir a por Florentino Pérez. Y ojo que incluso en el terreno deportivo, si no renueva a Rafa Barán, que acaba contrato el próximo mes de junio y obviamente obligará al Real Madrid a venderlo si quiere sacar algo de tajada, el Real Madrid habría pasado de tener a Sergio Ramos y a Barán y en menos de un mes a no tener a ninguno de los dos. Vamos a ver el proyecto deportivo a nivel defensivo cómo queda. Gracias por ver el proyecto.